La arquitectura En el año 1936, el templo parroquial de Blanes fue uno de los ejemplos góticos más bellos del entorno. Sobre todo la nave central que acababa, con una graciosa vuelta en las columnas. Tenía las cosas que produían interés al visitante. El retablo barroco del altar mayor y las dos tomas hebras del arquitecto Antonio Bauri, que tenía más de 17 altares. Pero todo se perdió por culpa del incendio del 2 de julio de 1936, durante la guerra que vivió. El riesgo actual de Santa María de Blanes es de planta gótica. La nave más grande, la más espaciosa, hace 10 metros de ancho. En el interior de esta ancha iglesia destaca el altar mayor con un bonito baliquín dorado. La estructura fue encargada por el arquitecto Francisco Farnoera, pero como se puso malo lo tuvo que acabar su amigo Luis Bonet.